En 2012, la Alameda County Waste Management Authority aprobó la Ordenanza de Compostaje y Reciclaje Obligatoria. La ley exige que la mayoría de los negocios, instituciones y propiedades multifamiliares tengan un servicio de reciclaje y recolección de materias orgánicas, y separar los materiales adecuadamente. El reciclaje y compostaje es importante, no solo para cumplir con la ley, sino también porque la mayoría de los materiales pueden aprovecharse en hacer nuevos productos, como abono, para nutrir nuestro suelo, en vez de que sea depositado en el basurero. Muchos negocios del Condado de Alameda ya hacen un excelente trabajo de reciclaje y compostaje, y se están sumando más día a día. Únase usted también. Vea y aprenda cómo separar materiales correctamente. Es fácil cuando adquiere el hábito. Empecemos con el reciclaje. Los negocios deben reciclar botellas, latas, papel y cartón. Puede que haya estado reciclando por años, pero repasemos las reglas. El papel reciclable incluye cartón, cartulina, diario, papel blanco y papel reciclable mixto, como sobres de papel, revistas y papel de envases. Los contenedores plásticos etiquetados con número 1 o número 2 deben ser reciclados. Muchas ciudades aceptan plásticos adicionales, incluidos otros contenedores, botellas y garrafas hechos de plástico rígido o duro. Entre los contenedores de vidrio tenemos botellas de cerveza, vino y otras bebidas, así como frascos de condimentos y otros alimentos. Los vasos para beber rotos y los platos de cerámica no se aceptan para reciclar. Entre los contenedores de metal tenemos latas para alimentos y bebida de aluminio y acero. La mayoría de las ciudades también acepta papel y bandejas de aluminio limpias. Los envases de aerosol metálicos, como los de aceite de comer en aerosol, son reciclables, pero deben estar vacíos. Puede que se pregunte, ¿qué tan limpios deben ser mis contenedores reciclables? Toque los recipientes para retirar los restos de comida que irán al contenedor de orgánicos, o limpie con una toalla de papel los residuos de comida pegajosos. Ponga la toalla de papel sucia en su contenedor de orgánicos y el contenedor en el reciclaje. Pasemos a los materiales que deben ir a su contenedor de orgánicos para el compostaje. Después de la recolección, las materias orgánicas se envían a instalaciones industriales donde se transforman en nutritivo abono para el suelo. Este abono ayuda a cultivar nuestra comida, así que es importante separar correctamente, dejando fuera el plástico, el vidrio y el metal. En el condado de Alameda, los restos de comida, el papel compostable y los residuos de plantas como hojas, recortes de césped, malezas y flores, se deben recolectar para hacer compost. Restos de comida, como recortes y residuos de la preparación de comida. La comida no consumida en platos y toda la comida que se haya estropeado debe ponerse en la composta. Y dado que estas materias orgánicas van a una instalación industrial, puede incluir cosas como carne cruda y cocida, huesos, pescado y ave también van al contenedor. Bolsas de té, palillos desechables y restos de café con el filtro de papel pueden ir al contenedor de materias orgánicas. De hecho, ahí va todo el papel manchado con comida. El papel y el cartón que ha tocado comida, como cajas de pizza, platos de papel, vasos y contenedores de comida para llevar, papel mantequilla, cajas de huevos, servilletas y toallas de papel. Aún las toallas de papel y las servilletas que no hayan sido manchados con comida, no pueden ser reciclados como papel nuevo, porque están hechos de papel de calidad inferior. Pero se puede hacer compost con ellos. El cartón encerado va al contenedor para las materias orgánicas, igual que el papel de oficina triturado. Los centros de reciclaje no pueden capturar el papel triturado para reciclar. Entonces es mejor ponerlo en el contenedor para los orgánicos para producir compost. Saque los alimentos de los envases antes de ponerlos en el contenedor verde. Sirve mucho tener contenedores verdes al lado de donde habitualmente se descartan restos de comida y papel sucio de comida. Por ejemplo, en estaciones para lavar los platos y áreas de preparación de comida. Ahora que hemos seleccionado todo lo que se puede reciclar o convertir en compost, deben quedar pocos elementos que haya de tirar como basura. Esto es lo que debería tirar. Plásticos blandos y endebles como envoltorio de comida, amarras, bolsas de plástico sueltas y envoltorios plásticos de comida. También los utensilios plásticos, popotes, tapas, paquetes de salsa, guantes de goma y plásticos, redes para el pelo y todo elemento hecho de múltiples materiales que no pueden ser desarmados hasta dejar materiales únicos. Reciclar se siente bien y es tan fácil. No solo botellas y papel, sino también residuos de comida y papel compostable. Y sí, la ley lo exige. Pero cuando la mayor parte de lo que se tire sea reciclado o convertido en compost, no tendrá mucha basura. Este enlace lo llevará a un sitio web con toda la información que necesita, incluidos recursos gratis y más detalles sobre el reglamento de reciclaje y compostaje del Condado de la Meda.